Es una lástima tener que hacer este tipo de mensajes, pero no queda de otra. Lamentablemente la Fiscalía de Ecuador acaba de iniciar una investigación por la muy triste pérdida del presentador de televisión, Efraín Ruález, de tan solo 36 años de edad. A él le arrebataron su vida en el norte de Guayaquil. A través de un comunicado, este organismo informó La Fiscalía de Ecuador inicia, de oficio, una investigación por la presunta arremetida del presentador Efraín Ruález, suscitado esta mañana en el norte de Guayaquil. Se recolectan los primeros indicios en el lugar. El ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño, señaló que la Policía Nacional de Ecuador, a través de sus unidades especializadas, desplegaron todas las acciones de investigación necesarias para determinar los hechos de la muy lamentable pérdida de Efraín. El presentador del canal local, Ecoavisa, fue interceptado por desconocidos. Él estaba viajando por su vehículo cuando transitaba la avenida, Juan Tanca Marengo. Medios locales señalan que los culpables lo estuvieron siguiendo por varias cuadras antes de terminar con su vida. El general de la Policía Nacional y comandante de la Zona 8, César Zapata, manifestó a la prensa en el lugar de los hechos que, lamentablemente, Ruález recibió los impactos desde un vehículo. Por ejemplo, agentes de la policía identificaron tres impactos en el auto del presentador. Uno fue el que sí le dio a Ruález, quien estaba viajando solo. Los resultados obtenidos del examen que le realizaron al cuerpo del presentador señalan que fue un solo impacto el que terminó con su vida. Pazmiño indicó que el presentador perdió la vida debido a un sangrado interno masivo provocada por ese impacto que ingresó por el intercostal izquierdo. Con este se afectaron varios órganos. El oficial agregó que este percance se trata de un caso totalmente directo con el presentador. La evidencia indica que en el interior del vehículo se encuentran todas sus pertenencias, por lo cual se descarta un despojo. Ruález, quien también era actor, había salido poco antes del gimnasio y presuntamente se dirigía a su domicilio. La pérdida de este presentador nos dejó a todos muy sorprendidos, pero no podemos ni siquiera imaginarnos cómo se siente su familia o sus seres queridos. A pocas horas de su pérdida, Ale Jaramillo, su bella novia y compañera, quiso escribirle un mensaje de despedida en redes sociales. La conductora del programa En Contacto recopiló una serie de muy bonitos momentos con su pareja, donde se veía que compartían un enorme amor. Con unas muy emotivas palabras, Ale contó los planes que tenían a futuro, por lo que en este mensaje se puede leer lo siguiente. No lo comprendo, no lo acepto y no lo entiendo. ¿Cómo podría empezar a explicarte cuánto malestar siento? No encuentro algo que describa lo demasiado que te voy a extrañar. ¿Y nuestro matrimonio? ¿Y los cuatro hijos que querías tener? Y que entre risas te decía que solo iban a ser dos. Y hace dos días me miraste a los ojos y me dijiste, eso va a pasar más pronto de lo que te imaginas. ¿Qué hago con nuestros sueños? Con nuestros anhelos. Casémonos, mi amor, solo tu familia y la mía sin nada ostentoso, sin nada de lujos y mejor. Nos viajamos el mundo en nuestra luna de miel. Justicia. Justo sería que hoy estés en tu peloteo de los miércoles, siendo feliz. Justo sería poder abrazarte y besarte. Justo sería que estés con Nachita, tus hermanos y sobrinos consintiéndolos. Ven, mi amor, ven. Abrázame, por favor, y háblame al oído. Dime que todo esto es un mal sueño y que volveremos a estar juntos. Baja un ratito y vamos a desayunar al lago. Baja un ratito para mimar a la bebé de papá. Te amo con mi alma, Efraín. Y las almas que se unen no se separan jamás. A través de redes sociales, el gobierno ecuatoriano está ofreciendo una recompensa de 50 mil dólares a las personas que puedan proporcionar algo de información que lleve a la detención de los culpables. El comandante de la policía, Patricio Carrillo, dio a conocer esta recompensa en su cuenta de Twitter para quien aporte con la investigación información verídica, oportuna y efectiva en relación a los hechos ocurridos. Este fue el muro de la fama. Vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un emoji color negro para que así podamos conmemorar la muy triste pérdida del conductor Efraín Ruález. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Mientras tanto, yo te invito a que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.